¡Hola! Soy Dory Loli y este es... ¡Mirad Resultivo! Abro mis ojos Ante el primer rayo de sol Y trato de engañarme Aquí será diferente hoy Pero una vez pongo Mis pies sobre el suelo Frío por mis piernas Es la rutina que me espera ¿Y quién diría que mi verano acústico Llegaría hasta Mayagüez? La sultana del oeste Y la realidad es que fue nuestro segundo intento Ya que en el primero nos cayó Sendo aguacero Pero lo volvimos a intentar Y esta vez llevé conmigo A mi housemate Isra Alexander ¡Dale! ¡Vamos ya! Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté el caramelo envuelto No puedo más un tanto subir y bajar Cerca de ti Estoy en desventaja Le digo un secreto Antes de yo ser amiga de Isra Era su fanática Me sentaba a ver sus videos en YouTube Y comentaba lo bello que canta Admiro mucho su talento Su gran corazón Y como nos cautiva con su voz Y para serles totalmente sincera Aún sigo siendo su fan número uno Me doy, adiós, me fui y no me importa Cada mes que tiene aquí la visuelta El avión, el tren, el mar o lo que sea Feliz de haber perdido la pelea Te quedas con mi firma y alerta Con tu corazón en la maleta Qué bueno que pude llevar la gira De mi verano acústico hasta Mayagüez Sentir que no importa la distancia Mi música está llegando a cada rincón de Puerto Rico Mil gracias Mayagüez Un, dos Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Mi pequeña Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual Mi pequeña traviesa Mi pequeña traviesa Es que te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más No te pierdas el último episodio de mi verano acústico